Tercera ronda EHF Cup de Balonman Este sábado 3 de diciembre a las 20 horas Ven al polideportivo Huerta del Rey a vivir el apasionante partido de vuelta de la EHF Cup Que enfrentará al 4 Rayas Valladolid con el RK Gorenche Belenche de Eslovenia Todos de amarillo en Huerta del Rey Juntos a por la remontada Partido patrocinado por Castilla y Leones Vida y en tu corazón Valladolid ¡Porque todos sentimos los colores!